Durante todo este aislamiento, muchas preguntas han llegado a nuestra mente. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? ¿Por qué la chinita se perdió estando en su propio bosque? ¿Cuál de los miembros de la familia Rivera tiene más dinero? Esta familia tiene una de las dinastías más populares del medio artístico, y de ellas salieron grandes voces, como la de Jenny Lupillo y Juan Rivera. Actualmente todos los miembros de este clan son sumamente populares, hasta los perros. Es por eso que en este video vamos a platicar. ¿Quién es el integrante más adinerado de la familia Rivera? Parece ser que de plano no pasa ni un día, sin que tengamos alguna noticia de la familia Rivera. Toda esta fama ha dejado que cada uno de sus integrantes, tengan los suficientes ingresos para vivir una vida muy cómoda, y probablemente hasta otra vida. Y si durante este tiempo te has preguntado quién de ellos tiene más dinero, te voy a dar un aproximado de esto, porque obviamente las ganancias cada segundo aumentan. Según el portal Celebrity Network, es la diva de la banda quien indiscutiblemente tiene la fortuna más grande, a pesar de que ella ya no se encuentra con nosotros. Aproximadamente Jenny Rivera tiene una ganancia de más de 25 millones de dólares. Y es que después de que lamentablemente partiera de este mundo, las ganancias se fueron totalmente para arriba. Fue su hermana Rosy Rivera quien se quedó como albacea, y ella se encarga de la administración de los derechos, del nombre de la cantante. Los hijos menores de Jenny por su parte, recibirán la fortuna de la diva de la banda cuando tengan 25 años. Después de que se dio a conocer esta información, a muchas personas les pareció bastante curioso que Jenny se haya convertido en el integrante con más dinero de la familia Rivera. Pues cuando empezó su carrera, únicamente era conocida por ser la hermana de Lupillo Rivera. Casi casi te decían Jenny Rivera y tú así de... Pues ni idea de quién sea. Pero nada más te decían la hermana de Lupillo Rivera y no hombre se te prendía el foco. Sabías que venía de una familia muy famosa. Sin duda alguna claro que la hermana lo superó. Pero ahora Lupillo Rivera todavía tiene un muy buen total en su cuenta bancaria. Según el mismo portal, el Toro del Corrido está en segundo lugar, ya que tiene una cantidad aproximada de 12.5 millones de dólares. Desde muy joven Lupillo Rivera ha tenido nombre en la industria musical. Pero fue a finales de los años 90 que la fama por fin empezaba a sonreírle bastante a Lupillo Rivera. Él tuvo tremendo éxito con sus discos, Puros Corridos Macizos y El Toro del Corrido. Este último disco se estrenó en el 2000 y fue un homenaje a su tío quien era boxeador. Y fue gracias a esto que lo empezaron a llamar El Toro del Corrido. Poco a poco él iba teniendo éxito tanto en México como en Estados Unidos. Y sus temas comenzaron a ocupar puestos en las listas más importantes como Billboard. Con decirte que en el año 2010 él ganó un Grammy, al ganar mejor álbum de banda. En el tercer puesto del integrante con más dinero de la familia Rivera se encuentra Juan. El también cantante tiene la nada modesta, fortuna de 10 millones de dólares. Él empezó su carrera cuando tenía tan solo 16 años. Cuando lanzó al mercado su disco El Atizador. Desde ese entonces, en 1995, él se ha mantenido activo en la industria musical. Y ha lanzado más de 18 discos. En cuarto lugar tenemos a Rossi Rivera. Quien ha hecho por cuenta propia una fortuna de 4 millones de dólares. Además de administrar la herencia de Jenny Rivera. Algo importante que tenemos que mencionar de Rossi. Es que ella tuvo a su hija en un lugar no muy convencional. No, no fue un parto en agua. Tampoco fue un parto en hospital. Tampoco fue en su casa. Ella dio a luz a su hija Samantha en un automóvil. Mientras tanto, en el quinto lugar tenemos a Chiqui Rivera. Quien con su esfuerzo y dedicación ha logrado hacer la orgullosa cantidad de 3 millones de dólares. Fortuna que por cierto, cada día va en mucho más aumento. Ya que actualmente la hija de la diva de la banda acaba de lanzar al mercado varias canciones. Además de que se ha mantenido en los titulares gracias a su matrimonio con Lorenzo Méndez. Y como dato curioso te tengo que mencionar que el papá de Jenny Rivera, a pesar de que no figura en esta lista. Él acaba de emprender un nuevo negocio que probablemente le traiga muy buenas ganancias. Él sacó a la venta cubrebocas con la imagen de su hija Jenny Rivera. El patriarca de la famosa familia Rivera, Don Pedro Rivera, está ofreciendo un par de cubrebocas blanco y negro. Con el rostro sonriente de la diva de la banda. Y si te preguntas cuánto cuestan, en línea los puedes encontrar en 330 pesos. ¿Tú qué opinas de esta lista? ¿Crees que en algún momento alguien sobrepase a otro por obtener más ganancias? Ya sabes que lo que más me importa saber es tu opinión. Esto fue famosos de cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Pensabas que Jenny Rivera iba a tener más dinero que Lupillo Rivera o al revés? ¿Crees que en algún momento Chiqui Rivera pueda tener más dinero que su madre, la diva de la banda? Y por último cuéntame si tú te comprarías un cubrebocas con la cara de Jenny Rivera. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.